¿Qué es el Vinos Espumosos? Los vinos espumosos están muy asociados a las celebraciones de fin de año, pero esto no quiere decir que no podamos disfrutarlo de otras maneras. Un espumoso fresco, ligero, aromático como el Moum Lecher, lo podemos disfrutar muy bien como aperitivo en una tarde calurosa, o con un toque de bitter y de naranja como el Moum Lecher Spritz, en un copón con hielo, rodaja de naranja y una hierba aromática también. Los espumosos frutados como el Moum Kuber Reserve Extra Brut o Moum Kuber Reserve Rosado funcionan muy bien con platos suaves y delicados como sushi, sashimi o, por qué no, también con una ensalada. Por otro lado, Domain Brut Nature y Domain Rosé están elaborados bajo el método tradicional, con una crianza de casi dos años en contacto con sus lías, lo que les da mucha complejidad aromática y volumen. Funcionan muy bien con platos más suntuosos, como podría ser unos ravioles de cangrejo con una crema de azafrán para el Domain Brut Nature, o un carpaccio de lomo con alcaparras y parmesano para el Domain Rosé. La región de Cafayate es la más histórica y reconocida del norte argentino. Por sus condiciones climáticas de días soleados, pocas lluvias y gran amplitud térmica, los vinos se expresan de manera única. De vides cultivadas a 1.750 metros de altura, nacen vinos blancos muy expresivos y aromáticos, como el Cafayate Riser Torrontés. Las condiciones singulares en las que maduran las uvas generan vinos tintos de un color muy profundo y una gran carga de aromas y sabores. El Cafayate Riser Malbec tiene la típica suavidad al paladar que caracteriza esta variedad, y el Cabernet Sauvignon, los aromas especiados que distinguen a los Cabernets Salteños.